... ahora en Aguirre Garay, el saque de arco, pedía a córner todo ese sector de Amsterdam Ahí saque de meta que va a tomar Brito, ¿qué querés decir Ordóñez a esta altura de la noche? Me parece que en línea cobraba córner, eh Yo le vi un gesto raro al línea, fue de armas el que marcó la pelota Sí, no se la jugó el línea me parece, dejó el banderín ahí medio neutro Y después termina cobrando bien de armas Le va a pegar Brito, va a quedar un minuto Más descuentos y nos vamos a los penales La va sacando Brito, que le pega largo Va a saltar Coelho, con golpe de cabeza, devuelve el brasileño Va de arriba Cristóforo también, está corriendo la joya, la joya para el cepillo González Se quedó con ella, arranca el cepillo, atención con esto Va a tocar hacia la derecha, va la joya, va la joya, va la joya, va la joya, gol, tira ¡Gol! ¡Gol! De Peñalol la joya, de Peñalol a los Peñalol, de Peñalol a los Peñalol la joya La joya que no para de brillar, a los Peñalol, a los Peñalol lo grita la fiera acá abajo Lo grita la fiera Aguirre acá abajo, la armó el cepillo González Se la vio a Ben Hernández que le rompió el arco Sobregonaba el fantasma de la fiera y reencarnó en Aguirre mi viejo Le pegó la joya a Ben Hernández, le rompió el arco a Brito Cuando se iba la ilusión de la noche, camino a los penales La joya que brilla y brilla, a los Peñalol, Peñalol En el arco de la Amtelar, le pegó a Ben Hernández En extraordinaria maniobra del cepillo González Y después la joya, y después la joya con el brillo propio Le rompió el arco a Brito, para que se parte el estadio en 85 mil pedazos Le pegó arriba contra el vertical izquierdo Para que sea oro y carbón Para que se tiñan dos colores en la noche Peñalol a los Peñalol Con el brillo de la joya, sobrevolaba la fiera y reencarnó en Santiago Y esta vez no me falló la intuición Le dije que no iba a haber penales Pero ya estaba perdiendo totalmente la esperanza En el minuto final del juego Tanto especuló Liverpool Que terminó haciendo lo que le tenía que pasar Lo pierde en la hora Y me parece, y me parece Que se le va la ilusión de ser campeón uruguayo En muchos momentos del campeonato Mencioné y dije De que el cepillo González no había estado a la altura De estar en un equipo como Peñalol Que no había mostrado El juego que tiene que mostrar Con el peso de la camiseta Que tiene que sentir el jugador En Peñalol Y sin embargo hoy en la final Fue diferente Hoy en esta final, semifinal Entró siempre con la posibilidad del gol Entre ceja y ceja Y no para buscarlo él Sino que para servirlo Y ahí apareció Abel El de los goles importantes El que no había podido estar En el campeonato clausura Por temas físicos Y claro, se le pegó Y le pegamos Y es verdad Pero apareció seguramente Con el gol más importante del año Como aquella noche acá Con la chilena ante plaza Ahora después de una gran asistencia Del cepillo Allá sobre la Amsterdam Para hacer explotar el estadio centenario Hasta el momento hay finales A Abel Hernández El nombre del gol ¡Bien! 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 ¡Bien!